¡Siente! ¡Siente, güey! ¡Siente, güey! ¡Siente, güey! ¡Por favor! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Lo voy allá! ¡No, güey! ¡Con gordura! ¡Ah, no, risa, compañero! ¿Con eso que dice? A mí no me gustan los problemas Me gustan estar felices todo el año Cuando hay mucha gente a mi mando Pues soy el señor al que aponga en el mayo A una orden nomás doy la señ En las flores yo no tengo dueña Y si alguien quiere que cuidarme espalda Como gallo vivo brinca el compapeña No hay que moverse deprisa Un polo rápido aterriza Y sin que desplazarse por tierra Una troca brinca me lleva a la cita Para trocas la quema irregulada Para casa mi madre adorada Desde niño me gusta el ganado Recuerdo esos tiempos que hay en el zarado El negocio siguen pa' delante Pero no tengo en todas partes Mi compadre es la mérdida Todo es de mi confianza Y es pieza importante Ya me voy poniéndome el sombrero El negocio siguen pa' delon se va a ganar Y sentarme con tantas ruedas Y ya me esmayé Mi apellido se va a ganar El negocio siguen pa' delante No tengo en las